Hoy te voy a mostrar qué es lo que hacemos cuando tenemos muchas guayabas maduras. Sé que hay un montón de recetas disponibles de qué hacer con ellas, pero a veces las cosas más simples son las que terminan por apapacharnos el alma. ¡Ay, papá está mutante! ¡Mira! ¡Viva, mamá! ¡Está muy gigante! ¡Sí, ¿eh? ¡Ahí te va! ¡Ya! ¡Ya, bájalo! Ya terminamos de cortar un montón de guayabas, chiquitas, grandes, maduras y verdes. Esta preparación solo lleva agua, azúcar y las guayabas. Y esto lleva por nombre guayabate. Y no, no es la receta de este dulce. ¡Ya! ¡Ah, se rompió! Ya que están limpias las guayabas, solo se parten y se ponen a cocer con agua y azúcar. Se deja en cocción por una hora y esto estará listo para comer. ¡Ah! Si lo deja reposar por algunas horas, el sabor y el aroma a guayaba se intensificarán, sabiendo más rico. ¿Quién es? ¡Ay! ¡Yo! ¡Oh! ¡Vengo a los camales! ¡Ay! ¡No vino Matita! ¡Esa no me la esperaba, Javi! ¡Era y se ponen a las 3 y te voy a estar haciendo su última receta. ¿Qué estás haciendo? ¡Guayabate!